...ahí está, va la torre de pierna derecha, la toma, ¡gol! ¡Gol! ¡Chancayano! La torre, que se atira número 9 cuando se jugaba en 3 minutos El arquero, sobre su parte izquierda, la pelota, el otro sector ¡Gol! ¡Chancayano, Cristian, la torre! 3 minutos de la parte especial, ¡gol! 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 ¡Verte, Ponte! ¡Más de 25 años corriendo toda la cancha del país! Señores, señores, se abrió la cuenta aquí en el Estadio Rato Iñáñez En Cañete, favorado del equipo, ¡Chancayano! ¡Una por el campeón! ¡Cero para Cañete! ¡Líder, recorte! ¡Que pasó ahí, la rinzo a ver! Laure, ¿me entiendes?